La proyección, la proyección es un tema bastante interesante, pero lo voy a analizar en clave Barça-Madrid y ya veréis cómo lo vais a entender. Muy buenas a todos, ¿qué tal? La verdad es que este bien podría ser un vídeo de mi otro canal, el de Charla con Álvarez de Montt, donde toco este tipo de temas, pero no. Como lo voy a circunscribir a lo deportivo, como me voy a ir a la rivalidad Madrid-Barça. ¿Cómo se entiende desde cada lado esa rivalidad Madrid-Barça? No hace falta subirlo al otro canal. El caso es que voy a utilizar una anécdota de un periodista bastante representativo de este tipo de ideas en el Barcelona, de este tipo de postulados que parecen casi principios de una religión, para explicar algo que yo creo que sí que nos diferencia sociológicamente con muchos barcelonistas, a muchos madridistas. Como siempre vais a poder encontrar madridistas de todo tipo y barcelonistas de todo tipo. No se trata de de pluralizar hasta el límite, ¿no? Pero creo que hay una base importante de barcelonistas que piensan como David Bernabéu, como el vídeo que voy a poner de David Bernabéu, y creo que muchos madridistas piensan como os voy a exponer que pienso yo, ¿no? Y la proyección, ¿no? La proyección es importante en estos culés. Voy a compartir el vídeo, ya os adelanto, yo con David Bernabéu tengo buena relación personal, o sea, no se trata de ningún ataque a él, vamos, él lo sabe, pero creo que el pensamiento que tiene, bueno, pues insisto, es un pensamiento totalmente equivocado, ¿no? Sobre lo que pensamos la mayoría de madridistas. Así que... ¿Vives en una era en la que eres antimadridista declarado? En una era en la que el Madrid es campeón de liga, campeón de Europa, ficha Mbappé... O sea, ¿se puede sobrevivir a eso siendo antimadridista? Es que... Bueno, Rubén hace una exposición bastante objetiva, ¿no? De que el Real Madrid atraviesa por un momento increíble, ¿no? A nivel económico, institucional, deportivo, y dice, oye, ¿cómo se vive eso siendo antimadridista, ¿no? Porque claro, cuando tú te declaras, ¿no? Es lo que os decía el otro día en un vídeo, cuando tú te declaras, antimadridista, realmente una parte importante de lo que tú eres depende del fracaso, o sea, depende de que le vaya mal al Real Madrid, pero al mismo tiempo necesitas al Real Madrid para proyectar, ¿no? Para sentir ese antimadridismo, ¿no? Bueno, ya tenéis un vídeo el otro día hablando de eso, no me voy a repetir eso. Es jodido, ¿eh? Sí, yo creo que sí, porque primero, también hay que reconocer los momentos en los que estás, o sea, si el Madrid ha hecho una serie de cosas mucho mejor que el Barça, pues se dice y no pasa nada. Aquí iba muy bien, David, ¿no? Aquí iba muy bien. Ahora es donde para mí empieza a desbarrar. Vale. Y segundo, por más que, por mejor que esté el Madrid ahora, lo de los cuatro años de Pep no lo van a superar jamás. Entonces... Pero Bernabéu, una cosa... No, no, es que ganen, aunque ganen 15 más... Pero vives de una relación que te hizo feliz hace muchos años. No, no, sí, pero es que ellos no lo han superado. Es que no lo han superado. Y no lo superarán jamás. No lo han superado y no lo superarán jamás, ¿no? Qué ejercicio de proyección, ¿no? Lo que está diciendo David es no supero, yo no supero los éxitos del Real Madrid, no supero las 15 Copas de Europa, no supero que ahora mismo tenga a los mejores jugadores y, por lo tanto, le atribuyo al madridista el pensamiento de que no supera los cuatro años de Guardiola, ¿no? Los 14 títulos de 18 de Guardiola. Como yo no lo supero, como yo soy antimadridista y no lo supero, le atribuyo al madridista ese mismo pensamiento, ¿no? Esa misma sensación, esa misma emoción, ¿no? Esa es la proyección, ¿no? La proyección es cuando tú... Cuando hay algo que te molesta mucho, en el otro, insisto, este no es un vídeo de mi otro canal, ¿eh? De charla con Álvaro Edemón, pero podría serlo. Cuando a ti te molesta mucho algo en otro, cuando tú tienes, digamos, una obsesión con algo sobre otro, pregúntate qué hay de ti mismo en ese otro. Es decir, qué hay dentro de ti que estás proyectando en el otro, ¿no? Porque casi siempre lo que vemos fuera es algo que realmente tendríamos que ver antes dentro, ¿no? Lo que es afuera es adentro. Y no me quiero poner filosófico, ¿no? Pero ¿cómo que los madridistas no superamos los cuatro años de Guardiola? Para empezar, los cuatro años de Guardiola no fueron todos iguales, ¿no? Hubo dos Copas de Europa, hubo tres ligas, pero por ejemplo, el último año de Guardiola, salió Guardiola, bueno, pues vapuleado, sí, vapuleado por el Madrid de Mourinho, que hizo 100 puntos y 121 goles en esa liga y salió sin ganar la Champions ese año, ¿no? Es decir, salió o con una Copa del Rey o incluso, bueno, no me acuerdo, no acuerdo. Es posible que ganase la Copa del Rey ese año, pero realmente no me acuerdo. Es verdad que durante esos años, y yo lo he reconocido muchas veces, yo hubo ciertos momentos de mucha preocupación y de complejo de cómo dominaba el Barcelona, ¿no? Era un dominio en todos los aspectos, era un dominio futbolístico, porque eran muy buenos, era un dominio institucional, porque Villar, pues ya sabemos, ¿no? Estaba Villar, estaba Gaspar en la federación, estaba el Villarato, estaba la sensación de que los árbitros, cuando hacía falta una ayudita, pues ahí estaba la ayudita, y estaba, pues que el Barcelona estaba muy hermanado con la UEFA de Platini, ya sabéis, ¿no? El patrocinio de UNICEF, la Federación Española, es que absolutamente era todo y aún encima el relato mediático también, también estaba a favor de ellos, porque el Barcelona era visto como, bueno, pues aquel club que había posibilitado que España ganase Eurocopa Mundial y Eurocopa, ¿no? Entonces sí que es verdad que fueron años muy duros, ¿no? Fueron años donde por eso Mourinho fue un shock absoluto para el madridismo, ¿no? Para muchos madridistas, porque de alguna manera te saca, te saca ese letargo, te saca de cierto complejo que teníamos, pero yo insisto, el último año de Guardiola es un año en el cual le supera el Real Madrid de Mourinho, ¿no? Y además gana la Liga del Madrid en el Camp Nou, ¿no? Con ese gol de Cristiano. La deja prácticamente ganada, ¿no? La ganó después creo que en San Mames. Entonces, por lo tanto, pero a pesar de que fue grande la preocupación, a pesar de que fue grande el dominio, a pesar de que hubo, en mi caso por lo menos, cierto complejo, no sabéis lo olvidado que está eso en mi día a día. O sea, no sabéis el efecto que han causado para mí, y yo creo que para muchos madridistas, las seis Copas de Europa que ha ganado el Madrid desde que se fue Guardiola del Barcelona. Es que no es que hayan sido vacunas, es que directamente yo creo que nos han hecho olvidar esos años que fueron duros, que fueron duros a nivel futbolístico y a todos los niveles, como os digo, ¿no? Entonces, que de verdad piense David Bernabéu y que piensen muchos culés, porque yo creo que ahí David Bernabéu representa a lo que piensan muchos culés, que nosotros estamos obsesionados, que no superamos los años de Guardiola y que por eso, bueno, pues ahora criticamos el juego del Barcelona o criticamos la gestión de Laporta o la gestión del Barcelona, que lo hacemos en base a un miedo que tenemos por esos años de Guardiola, pues es absurdo, ¿no? Que piensen, como pensaban algunos, que opinábamos sobre Xavi como entrenador de forma bastante, bastante crítica, porque teníamos miedo de que repitiese la de Guardiola, insisto, es un ejercicio de proyección. Estas seis Copas de Europa que han llegado por parte del Real Madrid desde que se fue Guardiola, cuatro de ellas, por cierto, con Messi en el Barcelona, estas sí que han hecho mucho daño. Estas han llevado al Barça, de hecho, a arruinarse, ¿no? Yo soy, yo tengo la teoría de que Bartomeu empieza a subir sueldos y empieza a hacer fichajes de locura por las Copas de Europa del Real Madrid, ¿no? Así que probablemente los que no van a superar nunca este periodo sean los culés, ¿no? Primero, porque muchos de ellos se definen como antimadridistas, ¿no? Y por lo tanto, los éxitos del Real Madrid les martirizan, ¿no? Y segundo, porque incluso los que piensan más en el bien del Barça que en el mal del Madrid, pues no cabe duda que están pasando una época muy dura y muy prolongada, ¿no? Y además que no está asociada a un técnico o a un jugador. Y esto es importante, ¿no? Porque los técnicos se van, los jugadores se van. No, no, está asociado a un proyecto, ¿no? A un proyecto que es verdad que cuando se vaya a Florentino necesariamente algo cambiará, pero a un proyecto mucho más duradero, ¿no? Así que, bueno, creo que interesante, interesante esta reflexión de David Bernadio precisamente para ver las diferencias que realmente sí que existen. Sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.